Hola sexys, este video es porque una chica me pidió una petición de que quería que dijera donde compro mi ropa entonces yo les quería hacer un video pues para platicarles un poquito yo creo que las personas que ven se dan cuenta que casi la mayoría es la ropa de Victoria's Secret o que mucha, no sé, algún 80% yo creo fácil es de ahí yo les quiero platicar como estuvo, era hace 1900, yo creo que 97 o 90, no sé, yo creo que ni el 2000 era cuando mi hermana me trajo unos catálogos aquí a mi casa que una amiga se los prestó y fíjense, esos catálogos eran de un familiar de la amiga de mi hermana entonces como mi hermana sabe que me gustan mucho las revistas, los catálogos de moda y eso y bueno, sabe que soy cuidadosa, que no los iba a maltratar y eso, me los trajo entonces, bueno pues yo los vi y todo y me gustó mucho, me acuerdo que era de Victoria's Secret era de, ouch, Newport News creo de donde es este vestido y de otra tienda que la verdad esa no me gustó mucho pero ya no me acuerdo muy bien como se llama el caso es que yo, bueno yo me encantó porque el de Victoria's Secret las chavas que les encanta Victoria's Secret como yo este, me gustó mucho porque era como la portada negra y eran unas muchachas este, así como sentadas en unas sillas con un gorrito, ay no sé, venían ya ven las modelos, siempre son las más bonitas del mundo, las wow, las super modelos entonces, bueno yo, ese fue el primer catálogo que yo vi de Victoria's Secret entonces después de un tiempito mi hermana me dice, sabes que Lili, este, mi amiga me pidió las revistas yo pensaba que me las iba a dar pero no, me las pidió y yo, se me prendió el foco, como dicen entonces yo lo que hice fue en la parte de atrás anotar la dirección verdad, porque ya los tenía que entregar entonces dije, bueno, anoto la dirección y bueno ya le di los catálogos a mi hermana entonces, pues tengo un familiar aquí en Estados Unidos, en Brownsville y yo le dije a mi mamá, mami yo quiero que me lleguen unos catálogos ¿cómo le hago? ya saben que si tú tienes a alguien aquí en Estados Unidos que te pueda hacer llegar tu correspondencia ay, es una bendición, es padrísimo porque hay tantas cosas tan bonitas que a veces, ahorita ya mucha gente o muchas empresas ya te mandan hasta acá pero el envío es muy caro y este, pues no sé, es muchísimo más rápido que te llegaran las cosas en un domicilio americano o que contrates en el correo, verdad un, como les llaman ahí, un código postal o algo así el caso es que te lleguen allá las cosas entonces, yo pues tengo la facilidad de tener una persona que vive ahí y que es buenísima persona que acepta que me lleguen cosas ahí pues, me llegaron esas revistas y yo encantada porque miren, yo como anoté la dirección yo les mandé decir en inglés y como pude que si por favor no podían mandar revistas de la tienda que quedé encantada con unas que vi pues me mandaron entonces yo siempre he dicho si a ti te dan algo en una tienda no es nada más porque sí es porque les consumes obvio que al principio me mandaron varios pues para que yo viera y bueno, pues obviamente que la que había visto la revista que trajo mi hermana ya era pasadísima venían cosas más obvio más nuevas las modas y eso y yo encantadísima como les digo entonces ahí empezó mi historia con Victoria's Secret no soy de que nada más ahí claro que no yo creo que se han visto mi outfit tengo de otras marcas que si me gusta de la Bon de la Bon compro que de una tienda que que casi ni vende ropa pero de repente saco una ropa y me gusta o sea de donde me guste de donde de donde vea algo que me llama la atención que me guste lo compro pero sí como les digo me llegan revistas de Victoria's Secret pues ya saben por email me mandan muchas promociones especiales y eso a conforme tú vas viendo cómo trabaja la tienda bueno te vas enseñando de cosas por ejemplo yo al principio compré una ropa que estaba un poquito cara porque ya luego me di cuenta que cada mes te mandan un catálogo con especiales por ejemplo junio limpia de junio limpia de julio limpia de cada mes y vienen las cosas hasta un 70% de descuento ya se imaginarán claro que muchas veces si algo te gusta muchísimo y si se acaba o sea wow porque por ejemplo yo vi en San Valentín unos perfumes chiquitos así de de los de los de los aromas de Victoria's Secret pero la caja estaba súper bonita y venían en cada en un corazón en cada corazón venía un perfumito y me encantó la caja entonces dije yo luego que la rebajen la voy a comprar y se agotó entonces tú no todo lo rebajan entonces este hay cosas que sí que por ejemplo unas pulseras bien grandotas que que les en los en los en los outfits que les he enseñado costaban creo que 35 dólares y después las vinieron rebajando hasta en 15 entonces vean la diferencia y y hay muchas cosas y están súper bonitas y y bien rebajadas entonces ya como yo ya me hice clienta me fui dando cuenta cómo trabajan ellos y pues bien padre así no también este pues yo ya les he comentado de una tienda que se llama La Redouté que creo que se pronuncia La Godud que es una tienda que cuando estaba en Estados Unidos me compré mucha ropa de ahí me gusta muchísimo la tienda es es de Francia pero ahora ya nada más está en pues en en Francia en España en en Bélgica no sé en cuántos países de allá y ahí ya o sea antes nada más dije ay ya la quitaron ya no me va a poder llegar este a Estados Unidos la mercancía porque ahí tenían como una tienda entonces ya ya no está en Estados Unidos ya nada más está allá en la matriz y en los países que les comento y pues ni modo pero ya luego me di cuenta que ya hacen envíos hasta hasta México también a Estados Unidos y no me ha tocado no me ha tocado hacer este pedidos porque a mí me gustaba más que me mandaran las revistas y ya sí me enamoraba más de lo que iba a comprar y verdad es diferente verlo por internet este tienes que estarlo viendo y luego si te lo quitan al otro día o no sé en cambio en la revista lo ves lo ves lo ves te enamoras y luego ya le pones el código cuando va a ser la orden y como les digo son de esas tiendas que me gustan muchísimo pero yo creo que Victoria's Secret si era como es mejor dicho mi preferida antes de Victoria's Secret yo creo que era Jexy Penny me compraba muchas cosas de ahí pero desde que conocí Victoria's Secret pues no 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 es que pues me encantó muchas personas piensan que es pura lencería pero ya las que nos gusta entrar mucho a la tienda y ver y ver y ver y saber esa tienda te das cuenta que es un montón de cosas que venden y tan bonitas este pues este hay veces que las cosas vienen súper amplias hay que tener un poquito de cuidado en eso porque porque si vienen bien amplias ustedes me ven que pues yo no estoy así flaquita flaquita y tengo unas blusas XS entonces imagínate las que si son bien delgaditas o sea que serán XXXS no sé pero hay unas cosas que sí que sí están bien amplias y unos pants también muy amplios y hay que tener cuidado porque pues nadie le gusta andar con una ropa súper grande ahora una cosa yo siempre he dicho a las cosas grandes Paris hay compostura pero cuando están chiquitas pues como que ¿verdad? entonces bueno este video es por esa petición que me hizo una muchacha que quería saber donde compró la ropa bueno ya saben ya saben como me encontré con Victoria's Secret como me enamoré de la tienda y bueno este te consienten mucho porque te mandan un regalito de 10 dólares gratis en tu cumpleaños y de repente te dan puntos y bueno un montón de cosas y pues bien bonito me encanta esa tienda y este y y pues ya ven que tengo tengo cosas de ella hasta Paris le he comprado ropa ahí porque también la venden de perrito ¿sabes? y bueno yo les mando un beso gracias por ver mis videos y si tienen alguna opinión de otro video yo con gusto nos vemos en otra ocasión bye